Han venido siendo cada vez más fuertes, más difíciles, más duras, y en el Estado de México, allá en Ciudad de Xahualcóyotl, se tienen programados alzas de impuestos fuertes, duros. Tenemos en la línea a Gabriela Hernández, reportera del periódico El Punto Crítico y colaboradora de este espacio. ¿Qué ha pasado allá en el Estado de México, Gaby? Hola, Eduardo, buenas tardes. Te saludo con gusto. Y mira, comentarte que en el municipio de Nezahualcóyotl, para variar, pues la gente está muy molesta con su presidente Juan Hugo de la Rosa, del PRD. Pues el día de ayer se fue manifestante en los zócalos. Pero no tanto fue eso, Eduardo, sino que la gente dice que cómo es posible que en este año que subió la gasolina uno usen de pretexto para subir el impuesto previal y del agua. Pues nos aseguraron que en el impuesto del agua están pagando cerca de dos mil ochocientos pesos cuando el año pasado pagaban dos mil, dos mil doscientos pesos, Eduardo. Un treinta por ciento mínimo le subieron, ¿no? Gaby, que un treinta por ciento en promedio fue lo que subieron, ¿no? Así es, exactamente. Y luego hay colonias que prácticamente han batallado por el suministro de agua, Eduardo. Esa es la molestia de los habitantes aquí en el municipio de Nezahualcóyotl. ¿Cómo es posible que en lugar de estarlos apoyando, pues los están, pues ahora sí, con perdón de la palabra, los están fregando más? Y es que, como te comentaba al inicio de la nota, el día de ayer, el alcalde se fue a manifestar allá en Zócalo junto con el líder del PRD en el Estado de México, Omar Ortega. Y bueno, supuestamente ellos en contra del gasolinazo, Eduardo, pero pues desgraciadamente o lamentablemente para ellos, fíjate que la diputada local, en ese entonces la diputada federal, Juana Bonilla, así como sus compañeros del Partido de la Revolución Democrática, Alex Bautista Bravo, Víctor Manuel Bautista López, Valentín González Bautista, Joaquina Navarrete Contreras, todos ellos votaron en favor de los aumentos de impuestos en el que incluye el actual aumento de gasolina y el diésel. Y entonces, pues, ahora se están curando en salud con este, con el gasolinazo, Eduardo. Eso es lo que están viendo más los habitantes del municipio de Nezahualcóyotl. Y los ciudadanos preocupados sin lugar a dudas. Ahora, con ese clima de elecciones en el Estado de México, ya se soltaron la caballada y dicen que está muy flaca, ¿no, Gaby? Así es, pues yo creo que por eso lo están aumentando, Eduardo, para inyectarme dinero a la campaña del que vaya a ser el abanderado del PRD, que pues sí está cerrada la contienda, porque por un lado, también Omar Ortega, pues, quiere apuntarse a ser el candidato. Y el que está más que listo y apuntado es Juan Cepeda. Pues hay que esperar si hacen alguna alianza PRD-PAN en el Estado de México o si van a permitir todos los militantes del PRD que sea Juan Cepeda el que encabece la contienda. Eduardo. Pues sí, y Alejandro Encinas, que también lo perfilan, ¿no? Como coalición PRD-PAN. Así es. Bien, muchísimas gracias. Y que en el Estado de México no figuran muchos, Eduardo, porque pues realmente no ha hecho trabajo ni político ni nada que ver en el Estado de México. De campo, ¿no? Casa por casa, face to face, como dicen, cara a cara de los ciudadanos. Muchísimas gracias, Gaby, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Gracias, Eduardo, que pasen un buen fin de semana. Hasta lunes. Y tenemos ya en la...